Hola mi gente hermosa, espero que estén muy bien, soy Belén Loza y les doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy les hablaré de 6 adoradores que marcaron una etapa muy importante en mi vida, así que si quieren conocerlos, quédense hasta el final. A menudo me encuentro con muchas personas y muchos de ustedes que me escriben testimonios, que me escriben palabras de agradecimiento, palabras de amor, les leo sus mensajes en YouTube, en redes sociales y esto me reconforta como adoradora, me inspira y me motiva a continuar dando de lo que Dios ha puesto dentro de mí porque sé que lo que el Señor nos da no es para nosotros, sino para bendecir a otros. Y esta es mi mayor realización, el ver personas volviendo a los brazos del Señor, hijos pródigos regresando a casa, gente ser libre del temor, incluso personas siendo sanas a través de esa atmósfera poderosa que se genera a partir de las alabanzas y las adoraciones. Por eso quiero tomar este momentito para agradecerles a todos ustedes esos mensajes de apoyo. Quiero decirles que aunque no pueda responderles a todos, les leo y créanme que todos esos mensajes aportan a mi corazón bendición. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, como comprendo esto, también quise compartir con ustedes en este video gente que me ha marcado como adoradora, que ha marcado una etapa, un antes y un después, que ha influido muchísimo en mi vida como ministro, como worship leader, como líder de adoración porque entiendo esa parte de ¡Wow! Te quiero dar gracias por todo lo que has influenciado en mi vida, gracias por acercarme más a Dios, gracias por ayudarme en una época o en una etapa fuerte de mi vida a conectar más con el Señor. Y ese es el propósito de este video. Así que sin tomar más tiempo quisiera compartir con todos ustedes los adoradores que realmente marcaron mi vida. Y bueno, he decidido que voy a compartir estas experiencias desde mi infancia hasta mi edad adulta actual. Así que comenzamos. En el lugar número uno está Marcos Vidal. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia. Bueno, Pastor Marcos, si me estás viendo desde aquí, te envío un grande abrazo y un saludo muy cariñoso. Y te quiero dar gracias públicamente por todo lo que has marcado en mi vida. Yo soy de padres pastores, criada en el Evangelio, gracias a Dios. Creo que en algún otro video lo he contado, pero quiero contar esto para ubicarles más o menos donde Marcos Vidal influenció tanto mi vida y me afectó incluso en mis primeros encuentros con Dios. A mis padres siempre les gustó Marcos Vidal. Ellos son adoradores y ensayaban sus canciones por horas en la casa. Entonces yo comencé a escuchar y a aprenderme todas sus canciones, que no tienen letras fáciles que digamos. Me ayudó también con el tema de mejorar mi voz y fue una bendición tan grande el poder experimentar a Dios por las primeras veces. Les estoy hablando que tendría una edad de 6, 7, 8 años y me crecí escuchando al Pastor Marcos. Recuerdo una canción específico que mi mamá cantaba y yo me aprendí de memoria que decía Nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Oh my God. Solamente recordar esto literalmente se eriza mi cuerpo porque cuando uno ha probado una atmósfera de parte de Dios es como que nuestro espíritu tendría memoria de esa atmósfera. Y cuando yo al día de hoy que sigo escuchándolo, escucho este tipo de canciones que escuchaba en mi infancia, es como que literalmente el Señor me volviera a tomar y me pondría en ese preciso momento cuando la escuchaba por primera vez y producía algo en mi corazón que aún sigue produciéndolo. Así que muchísimas gracias maestro Marcos Vidal por esas adoraciones y por dejarte usar por Dios. En el lugar número 2 quisiera poner a Dejando Huella. Dejando Huella es un grupo compuesto por un matrimonio de Manuel y Toni que si me están viendo desde aquí les envío un beso muy fuerte, ellos son españoles como yo, son de aquí de Madrid y he tenido la oportunidad de compartir con ellos hace muchos años. Tendría yo 12 o 13 años cuando conozco de ellos y cuando su música llega a mi vida para generar en mí un hambre por Dios y por su presencia impresionante. Yo recuerdo esa época de mi vida como una de las épocas más fervientes en mi relación con Dios como niña, como esa inocencia, esa pureza de acercarse a Dios. Lo que ellos traían era algo que era un movimiento más que canciones. Era un movimiento lo que ellos vinieron a traer. Ellos recorrieron varias partes del mundo con diferentes predicadores. Se hizo muchas campañas. Literalmente recuerdo en esa época que hubo un mover de milagros y sanidades impresionante. El Señor poniendo empastes de oro, empastes de platino, el Señor sanando a la gente, haciendo milagros poderosos. Y esa música, mientras todo ese movimiento ocurría, esa música estaba generando la atmósfera para que eso ocurra. Y yo entendí eso. Yo entendí que se necesitaba crear esa atmósfera para que después tendría lugar lo que estaba ocurriendo delante de nuestros ojos. Y haciendo memoria, yo recuerdo que tendría yo 14 años, más o menos, cuando fui a un evento de mujeres llamado Aglow, que se celebraba aquí en Madrid, vino la pastora Betty Frason y una serie de predicadoras que estaban compartiendo en esa conferencia, pero como adoradora vino Toni. Y yo recuerdo ese momento, y esa noche en particular, como si fuera ayer. Recuerdo que la predicadora terminó de predicar y comenzó a ministrar. Y recuerdo que fue una adoración bastante intensa la que ministraba Toni, que desembocó en una atmósfera de alabanza, es como que explotó la alabanza en un punto de la noche, y esa alabanza fue tan extravagante, pero tan extravagante, que literalmente perdimos la noción de la hora que era. Terminamos muy tarde, sudadas, agotadas, de tanto alabar y de tanto danzar y estar en la presencia del Señor de una manera tan libre. Toni me enseñó la libertad de un adorador. Toni me enseñó cómo generar esa atmósfera para milagros. Toni me enseñó a que uno no puede estar tan consciente de su reputación, sino de entregarnos a Dios genuinamente, independientemente de si nos descolocamos, si se nos sale la blusa, si se nos despeina el pelo. Yo vi a una mujer tan apasionada y tan entregada, y recuerdo que al final de la noche me acerqué a ella para agradecerle, y para decirle, wow, porque yo en ese tiempo estaba comenzando mis primeros pasos como adoradora. Tocaba cuatro acordes en el piano y adoraba en mi iglesia porque no había nadie más. Estábamos levantando una obra nueva y esto me costaba horrores. Las piernas me temblaban de nervios y ella fue un modelo y un referente para mí tremendo. Y yo se lo dije esa noche. Estuvimos hablando por un tiempo hasta que ella me dice, estoy bastante cansada, voy a ir a darme una ducha. Estaba sudada. Dice, te espero en la habitación y seguimos hablando allí. Y recuerdo que yo no podía creer que iba a subir a la habitación de Toni cuando ella nos abrió la puerta. Oh my God. Yo dije, Señor, gracias. Valoro tanto este momento. Y le hice tantas preguntas y ella, con un corazón tan amoroso, me dio consejo, me dio palabra, me animó. Mi vida no fue igual, mi manera de ministrar no fue igual. Y si puedo destacar una canción de todas las que me gustan de todas las que me gustan de ellos, creo que destacaría Nada es difícil porque para mí más que una canción es un himno que nos acompañará para siempre, ¿no? Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que creen. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Amo esta canción, así que muchísimas gracias a Manuel y Toni por, literalmente, dejar una huella en mí. En el lugar número 3 quiero nombrar a Israel Houston. Quiero hablar de esta época de mi vida en la que Israel me marcó demasiado como adoradora y creo que uno es el resultado de todo lo que recibe y de toda la gente de la que se nutre porque todos tienen algo de parte de Dios que podemos recibir y siempre es bonito estar abiertos a aprender algo nuevo. Israel marcó tanto mi vida como adoradora que quiero hablar de esta época de mi vida. Recuerdo que estábamos de novios, Emanuel y yo, en esa época, cuando yo conocí la música de Israel. Me acuerdo las primeras veces que venía a ver a Emanuel aquí, a Madrid, porque no soy de aquí, sino que soy del norte de España. Y las muchachas aquí en la iglesia me pusieron esa música. Y al principio, como era en inglés y no era en mi idioma, traté como de entender lo que estaba diciendo, pero más allá de entender con la mente un lenguaje, creo que el espíritu no tiene lengua. Y en ese momento yo no hablaba nada de inglés, pero sin embargo mi espíritu estaba recibiendo sin importar el idioma. Se estaba generando un depósito espiritual dentro de mí tan importante que jamás podré agradecerle a Israel lo que provocó o lo que marcó mi vida. Yo me recuerdo de una mañana cualquiera que teníamos como equipo de adoración aquí en Madrid. Un ayuno y nos reunimos toda la mañana para adorar a Dios, para orar y buscar la presencia de Dios y saber lo que Dios estaba hablando y qué es lo que Él quería. Recuerdo que llegué un poco tarde, la luz ya estaba apagada y la gente estaba ya en plena adoración. Y la canción que sonaba todo de una manera alfa en omega. Puedo recordarlo casi como si estaría ahí en este mismo momento. Desde que yo entré en ese lugar, la presencia de Dios era tan pesada en la atmósfera que yo apenas podía estar de pie. Literalmente me rendí en el suelo y después de eso yo no sé cuánto tiempo o cuántas horas pasaron. Perdí la noción literalmente de dónde estaba. Esa experiencia con Dios marcó un antes y un después en mi vida. Él y todas sus canciones marcaron un tiempo muy importante en el que yo me estaba forjando como adoradora, consagrada y apartada para el Señor. Por eso para mí es tan importante poder compartirles estas vivencias y estas experiencias que sé que también van a ser de bendición y de testimonio para su vida. En el lugar número 4 he puesto a mis queridos compañeros y amigos New Wine. Ya van a hacer 13 años el día de hoy de conocer a la banda New Wine por primera vez y saber de ellos, saber de su música. Quería tomar un momento y un tiempo para hablar de esta etapa de mi vida que también marcó por completo y para siempre mi vida como adoradora. Recuerdo que estaba recién casada cuando empecé a escuchar la banda y algo el Señor provocó en mi vida a través de ellos de lo cual siempre estaré agradecida. La primera canción que yo escuché de ellos fue Jesús, Dios y hombre que al día de hoy esa canción sigue provocando lo mismo en mí. Es una canción muy profunda que relata mucho de la palabra de Dios. Recuerdo escucharla y estremecerme por completo y la presencia de Dios caer en mi vida de una manera tan genuina y tan profunda. Estaba en el coche de mi suegro. Íbamos viajando a algún lugar. Él puso ceder todo el camino. Yo le pregunté ¿Quiénes son ellos? Él entonces me comenzó a hablar y explicar quiénes eran. Recuerdo que todo ese viaje estuve quebrantada y tocada por la presencia de Dios y nunca pude dejar de escucharlos. Jesús de Nazaret es llamado. Solo a él doblo mis rodillas. Como Señor de señores fue exaltado. Aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Un poquito ahí para dejarlo plasmado. Así como muchas canciones que comencé a escribirlas y a ensayarlas y a cantarlas. Y esas canciones generaban una atmósfera de presencia tan, tan fuerte en la iglesia. A Jesús resucitaste con poder. Como viento recio llegaste en Pentecostés. Oh my God. Ya no puedo seguir porque si no seguiría con todo el repertorio y todo lo que siguió después. Pero quiero decir que nunca jamás imaginé que Dios me iba a poner al lado de ellos. Al lado de la gente que admiraba y de la que me nutría por tantos y tantos años. Y que después de ese tiempo el Señor me hubiera dado la oportunidad de estar a su lado. Para aprender de ellos y de lo que ellos cargan de parte de Dios. Eso fue una tremenda bendición. Por eso quiero decirte que los sueños de Dios y los sueños en Dios se terminan cumpliendo. Y creo que a partir de ahí el resto es historia. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, poderoso! ¡Que el juegue te siempre tendrás! ¡Dilo! Y bueno, continuando en el número 5 quiero poner a mi querido amigo Marcos Brunet. Marcos, si me estás viendo desde aquí te envío un gran abrazo para ti y tu hermosa familia. Son un gran ejemplo para nosotros y gracias por marcar una etapa muy importante de mi vida como adoradora y de enseñarme. Porque sobre todo lo que me ha enseñado Marcos y creo que es una de las cosas más importantes es cómo desarrollar mi propia historia de amor con Dios en un romance y en una intimidad única. La frase de él favorita mía es, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y así lo experimenté en esa época. Ya yo era mamá, tenía a Mateo cuando conocí la música de Marcos Brunet por primera vez. Y en esa etapa también él vino a Madrid a ministrar aquí a una iglesia. Yo fui a verlo en directo. Yo recuerdo que ese día había mucha gente, no era un lugar muy grande, era una iglesia. Y traté de adentrarme lo más adelante posible porque las experiencias en casa con su música habían sido tan profundas y tan tremendas que yo quería recibir lo más cerca posible algo, algo el Señor iba a hacer en esa noche. Yo fui con una expectativa, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a honrar lo que hay en los hombres y en las mujeres de Dios y a tener una expectativa grande para poder recibir grande. Y eso es lo que pasó esa noche. Yo recuerdo que caí al suelo y lloré tanto, tanto, tanto durante el minuto uno que él comenzó hasta que terminó. Lloré tanto que cuando yo abrí mis ojos, todo el suelo, literalmente, estaba encharcado de agua de mis propios ojos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Y en ese momento escuché al Señor decirme, hoy comienza una nueva etapa en nuestra relación. A partir de ese día mi vida como adoradora no fue la misma. Comencé a inspirarme tanto para escribir. Escribí tantas canciones hermosas que no tenía cuadernos para tanta inspiración que esto provocó dentro de mí. Y sé que él fue el instrumento en ese momento de parte de Dios para marcar mi vida así. Así que muchísimas gracias, Marcos. Y si hay alguna canción que podría mencionarles de él, aunque me cuesta muchísimo, Pero sería, traigo mi perfume. Y beso tus pies delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies delante de todos Yo solo quiero verte sonreír Y es asombroso pensar que después de ese momento y de ese encuentro con el Señor, Pasados los años, el Señor me permitiera cantar y adorar en el escenario con uno de mis adoradores favoritos. Oh my god, tantas gracias. No puedo resistir. No puedo resistir. No puedo resistir por tu amor. No puede resistir por tu sangre. No me hiciste deseable para ti. Esto fue en CAP 2016 y esto sucedió de manera muy espontánea. Recuerdo que esa noche terminó y a todo el mundo se fue y estábamos ahí con los muchachos escuchándoles hacer su soundcheck o su prueba de sonido y estábamos ahí muy emocionados escuchándole, pero de repente cuando tuve la oportunidad de acercarme a saludarle y él me dijo hola cómo estás ahí nos saludamos y después de saludarnos él me dice tú tú te sabes la canción de cámaras de amor y yo sí o sea no sabía ni qué decir digo sí me sé la canción y él me dijo nos podrías acompañar el día de mañana para cantar con nosotros y yo oh my god esto no puede estar pasando Dios mío gracias no sabía ni cómo reaccionar enseguida obviamente le dije claro que sí cuenten conmigo pero no fue como hasta ese momento que yo me vi ahí en el escenario con él que pude valorar ese momento que el Señor me estaba regalando no sé lo que viste en mí para amarme tanto así tanta paciencia tanta paciencia tanta misericordia me hiciste deseable para ti y vuelvo otra vez a reiterar que los sueños de Dios se cumple lo que Dios estableció para ti se va a cumplir sí o sí y bueno vamos finalmente con el puesto número 6 que es para la banda betho music la primera canción que yo escuché de betho music fue en miami alguien muy especial para mí me lo compartió y me la hizo escuchar fue la canción de our father y recuerdo que las primeras notas tan 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 sólo eso díguese ok ok que es esto tan 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 oh father in he heaven hallo be your name your kingdom Oh my God, en ese momento yo dije, hay algo nuevo y fresco de esta gente que yo necesito recibir. Al momento yo discerní que era un sonido del ahora. Esta banda ha marcado tanto mi vida que yo no puedo describir con palabras. Creo que en gran manera soy el resultado de lo que soy. Gracias a esta gente y a toda la gente mencionada anteriormente, pero ellos en particular me han marcado tanto en la actualidad. Yo me recuerdo allá en Miami cuando yo los escuché y cuando escuché esta canción, desde ese día yo comencé a indagar más y más y más de la banda, de la iglesia, de todo, y comencé a nutrirme de ese sonido fresco que necesitaba para ese momento, porque yo le estaba pidiendo al Señor, Señor quiero lo fresco, quiero algo diferente, quiero algo nuevo, muéstrame, enséñame. Y ellos llegaron en un momento muy específico de mi vida en el que yo había estado orando por mucho tiempo para que eso ocurriera. Desde aquí quiero darles muchísimas gracias por todo lo que han marcado en mí. Quiero decir también un dato muy curioso y es que mi inglés ha mejorado muchísimo a través de escucharles porque llegó un momento y un tiempo de mi vida en el que Dios me metió a escuchar exclusivamente música en inglés y obviamente ellos con otros grupos también eran la gente que más escuchaba a lo largo del día. Entonces tengo que decir que ellos me ayudaron muchísimo a mejorar mi inglés a la hora de ministrar. Fue de verdad todo tan completo lo que el Señor hizo en mi vida y sigue haciendo al día de hoy que estaré eternamente agradecida por ellos. Cuando yo vi por primera vez a Stephanie Frizo, que sé que ahora tiene el apellido de su esposo, no sé si lo estaré diciendo bien, por si acaso no lo digo. Cuando vi a esta mujer cantar Closer por primera vez, y tengo que nombrar esto porque esto es tan importante, y vi a esa mujer sin maquillaje, con un moño aquí arriba, completamente metida en esa atmósfera y en esa adoración, yo fui impactada. Fui impactada porque vi cómo expresar la adoración a un nivel mayor a través de nuestro lenguaje corporal, porque es lo que ella para mí expresa y abarca en la adoración. Es una entrega que tiene que ver con nuestro cuerpo porque a veces estamos muy congelados a la hora de adorar. No sé si es por vergüenza o es por miedo, pero esta mujer a mí me enseñó Dios a través de ella a ser libre, a expresarme con todo lo que soy, no solamente con mi voz, sino también con mis ojos, con mis gestos, con mi boca, con mi mirada, con mis brazos, con mis piernas, con todo mi ser, que cada por de mi ser adore y alabe a Dios. Y esto es lo que experimenté cuando yo comencé a seguirla a ella, que es parte de la banda Bethel Music. En ese momento era una de las cantantes principales y yo recibí tanto y ella me aportó tanto que si en algún momento ella ve este video, thank you so much, thank you so much. Gracias por tanto, gracias por tanto. Y bueno, quiero dar gloria a Dios por cada una de las personas o grupos, bandas, siervos y siervas de Dios, adoradores, que he nombrado en este video. Quisiera hacer una oración de agradecimiento al Señor. Así que acompáñame, Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por cada temporada de nuestra vida, porque todo lo que nos ocurre, Señor, a los que te amamos y a los que estamos en tu propósito, nos ayuda a bien. Gracias, Padre, por cada experiencia a través, Señor, de tus adoradores, por cada experiencia, por cada momento, Padre, contigo, en el secreto, en la intimidad y también en público, Señor, te doy gracias por sus vidas. Yo declaro sobre ello, Padre, que tú les multiplicas en este tiempo y en el venidero todo lo que ellos han sembrado en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar conmigo un día más en este canal. Espero haberles bendecido, inspirado y motivado a mejorar. Nos vemos en el siguiente video, que seguro que será muy pronto. No olviden compartir este video con alguien más, activar las notificaciones y suscribirse si no lo han hecho. Un besito. Dios les bendiga. Dios les bendiga.